Y me dijo que te dio tu banda porque no andas con party. Quiero un hombre que le resuelva, así que no te compares. Y nos sombra todo el mundo ahí. Cuando tú quieras te paso a buscar, dale que yo tengo a Dios. Vamos a la discoteca y no le pare que yo tengo a Dios. Cuando tú quieras te paso a buscar, dale que yo tengo a Dios. Vamos a la discoteca y no le pare que yo tengo a Dios. Oye, si es gratita cuando es la buena luna porque se dio cuenta en vez de que eres tú. Tú no vayas, tú no vayas, tú no vayas, tú no vayas, tú no vayas. Dale Junior, dale, dale. Vile con el ritmo, se vuelve a mirar, tú no vayas, tú no vayas.